¿Vos Sauron, amigo? Mirá lo que es el arte de Sauron, no puede más ¡Una locura! ¡Una locura! ¡Ay, Dios! Me vuelvo loco con esto, me vuelvo loco, amigo Recibí una de las noticias más locas No la recibí yo solo, igual, no es algo personal, es algo global Dos de las cosas que más me gustan en la vida Con respecto a marcas, cositas, pelotudeces Una es Magic y la otra es El Señor de los Anillos Como pueden ver, estamos en la comarca por algo, estamos en la comarca Yo no lo puedo creer, amigo, o sea, fuera de joda, no lo puedo creer Bueno, Magic, igual ya lo sabía esto, pero Magic y El Señor de los Anillos Van a sacar una expansión que va a ser legal en Modern Todo con arte inspirado más que nada en los libros No basado en la película, pero sí basado en la trilogía Pero basado en los libros Y yo no puedo creer lo que hicieron Vamos a arrancar con la locura más grande Que vi en la vida Con respecto a Magic Yo no lo puedo creer Esta carta que están viendo en pantalla Es el anillo único, obviamente, para gobernarlos a todos Este anillo único, los de Magic decidieron imprimir un anillo que realmente sea único Esta carta va a existir una en todo el mundo Solamente van a imprimir una copia de este anillo, amigo, en particular Va a estar serializado, o sea, va a decir Va a ser como está en pantalla 0, 0, 1, 0, 0, 1 Para los que no saben nada de Magic Esto no pasó nunca O sea, creo que hay una sola carta que existe Una impresión, ahora no me acuerdo cuál es Pero en algún momento me encontré por ahí con la carta Es una carta que solamente imprimieron una Como en el año 90 y pico, por ahí Que era para regalársela a alguien en particular Pero como venta al público No lo hicieron nunca Esta carta No tengo ni idea del precio que puede llegar a tener O sea, piensen que va a haber una sola copia de esta carta Y bueno, va a ser original O sea, calcula que van a tratar de copiarla y lo que quieras Pero el chabón que abra esta carta Realmente no sé cuánto puede llegar a valer Puede valer medio millón de dólares esta carta O sea, como para que tengan una idea de la locura de la que estamos hablando O sea, imagínense que el Black Lotus es una de las cartas más caras que hay en Magic Y un Black Lotus de Alpha puede llegar a valer en buen estado Medio millón de dólares Más o menos Es una carta que salieron muy poquititas en el año 93 Es la primera edición O sea, esto es moderno Pero es lo que más se asemeja a que realmente puedas Tener algo Una pieza, digamos, de Magic Tan, pero tan exclusiva A mí me da un poco por los huevos Porque me encantaría poder tener algo así Obviamente no lo voy a poder tener O sea, el nivel de... A ver No es que la compras directamente ¡Ojo! Hay chances de abrir esta carta en un booster de coleccionista ¿Yo voy a comprar booster de coleccionista? Obviamente voy a abrir booster de coleccionista Pero la chance de que te salga una carta uno en uno En un booster de coleccionista es una locura Piensen que en la cajita de booster de coleccionista vienen 12 paquetes O sea, tenés 12 chances No, ¿qué hay 12 chances? No tengo ni los números No sé cuántas cartas Cuántos sobres de coleccionista van a salir Me emocionó mucho esta noticia Mucha gente igual hateándola A mí me pareció una hermosura Una locura para la gente que le gusta Coleccionar cosas de Magic Aparte de jugar O sea, para jugar la carta va a tener un montón de otras impresiones Y de artes alternativos y lo que quieras Pero digamos, este arte con esta carta Va a ser uno en uno Va a haber otros rings Digamos, va a haber otros anillos únicos con otros dibujos y todo lo que quieras Pero este en particular va a haber uno solo Ahora también sacaron Van a ser los... O sea, este es el anillo de Sauron Digamos, que es para gobernarlos a todos Y después también hicieron los... Va a haber los anillos de humanos Va a haber 900 copias O sea, esto vas a poder tener... Esto va a ser mucho más barato Muchísimo más barato Pero va a haber, por ejemplo De humanos, 900 De los elfos va a haber 300 Y de los enanos va a haber 700 Que son, digamos, en referencia a los tres anillos De los elfos A los siete de los enanos Y a los nueve de los humanos No se animaron a hacer uno en nueve Hacer nueve copias Tres y siete Que era bastante hater Y decidieron hacer muchas más copias Pero en esta, amigo Por lore Y... Es realmente una locura, amigo O sea, es realmente una locura que hagan esto O sea, me parece increíble que saquen una carta uno en uno Esto... Esto va a generar un hype en las aperturas Que no tiene sentido El que la llega a abrir Le puede cambiar la vida, amigo A abrir esta carta Fuera de joda Es una locura, amigo Es una locura total No tengo ni idea del valor que puede llegar a tener esto Fuera de joda Bueno, dentro de después Hay montones de cositas Los que quieren ver La data la tienen Como para verla Pero... O sea, están los spoilers Acá yo tengo un par de spoilers que estaba viendo ¿Ves? Por ejemplo Este es el de One Ring Que es el que les estaba mostrando recién Pero sin ningún arte O sea, no está serializado Es la carta común O sea, la van a poder conseguir la carta Para poder jugar ¿Entienden? Yo no entiendo No entiendo el por qué hatear tanto Bueno, había algunos boludos hateando Acá tienen el anillo que va a ser de los... De los elfos Este es el anillo de los elfos Que va a dar 300 copias Este es el anillo de los enanos Es un solar ring Para los que conocen la carta Se juega mucho en Commander Es un artefacto de un maná Que lo girás y te da dos maná incoloros Después, bueno Va a haber... Todas las cartas de la edición Van a tener arte Original De magic, digamos Inspirado en el Señor de los Anillos Toda la edición Yo estoy muy happy con esto Lo único que no me gustó mucho Es el marco que hicieron en este especial Que digamos Como que Rememora un poco la idea del... Del anillo, ¿no? Como estás viendo por el anillo No me gusta mucho este marco Este es lo único que no me gusta de la edición El marco Y las tierras básicas tampoco me gustan mucho O sea Es el mapa de... Es el mapa de la Tierra Media Pero no me llama mucho la atención Es lo único que no me copa hasta ahora Después, el arte me está gustando muchísimo De las cartas que vienen mostrando Y lo que mostraron hoy De las cartas serializadas Me gustaría tener Aunque sea uno Uno de cada uno de estos No tengo ni idea del valor Que pueden llegar a... A salir Pero estaría bueno tener Eh... Uno de cada uno de estos Y bueno El anillo único Va a ser imposible O sea O sea Yo voy a abrir cartas igual Llego a abrir esto Me puedo llegar a morir, eh Es peor que ver a... A los zombies En el Resident Evil 2 Sí, obvio que voy a comprar cartas No me importa nada De esto voy a comprar De todo, amigo Salen mazos de Commander Voy a comprar los mazos de Commander Salen sobre de draft Voy a comprar sobre de draft Voy a comprar Caja de coleccionista Las voy a comprar Eh... Si no me toca lo que quiero que me toque En la caja de coleccionista Voy a ver si por singles Me compro los anillos igual O sea Me voy a gastar Una banda de plata Esto Los cuatro mazos Me lo voy a comprar Los cuatro El Starter Kit Creo que no Capaz que sí Para hinchar las pilotas Compro uno Lo dejo ahí Eh... Voy a comprar Todo, amigos Todo Miren El arte está espectacular Miren Sam Retra de acá You shall not pass You cannot pass Van a destruir la criatura Que bloqueó O que fue bloqueado Por el Legendary Gritter Disturb Muy re específico El buen Gollum Frodo Tom Bombadil Que no estuvo en ningún lado Tom Bombadil La Comarca Sí señor Sí señor La Comarca tiene ya su propia carta Boludo La Comarca tiene su propia carta Hermano La Comarca entra girada A menos que tengas Una criatura legendaria La girás te da un maná verde Con dos La girás Eh... Tapeá una criatura Que esté enderezada Y creás un token de comida No está mal la tierra Eh No está nada mal ¿Vos Sauron, amigo? Mirá lo que es el arte de Sauron No puede más Es una locura Es una locura Ay Dios Me vuelvo loco con esto Me vuelvo loco, amigo Me vuelvo loco, amigo Esto no, no tiene sentido No lo van a... Esta locura no la van a entender, amigo Me vuelvo loco Bueno, les quería contar mi emoción Con esta... Con esta locura, amigos Se la quería contagiar Yo sé que muchos no juegan... La mayoría de ustedes no juegan Magic Pero... Les quería contar esta... Esta locura Porque es una notición, amigo ¿Hacé el opening en vivo? Sí, sí Si abro cartas Las abro en vivo Ponemos la camarita Y la abrimos, pero... Eh... Sale como en junio Julio, por ahí ¡Suscríbete al canal!